Y bueno, no suelo hacer esto mucho, pero considerando el contexto actual, es necesario para que puedan entender lo que vive realmente una persona transexual y cómo el ambiente puede ser contraproducente en algunos aspectos con respecto al desarrollo psicoemocional de la persona. Bueno, yo nací en el seno de una familia católica, bien constituida, padres amorosos, soy el segundo de tres hijos, por ende el del medio, la oveja negra, y la única mujer. Comprenderán que mi madre tenía muchas proyecciones conmigo, desde ir a comprar junto al mall, hasta verme casándome con el vestido blanco gigante, pero veme aquí, no soy una novia muy atractiva la verdad. Pero en mi defensa, con mi mamá ahora sí salimos a comprar al mall y lo pasamos la raja, así que, perdón la palabra. Mi madre me contó una vez, cuando yo era muy chiquitito, yo esto no lo recuerdo, porque era demasiado chiquitita en realidad en esa época, que entre los berrinches que yo hacía cuando me ponían vestido, yo decía ser niño, créanme que me costó mucho superar la idea de que yo sí había nacido trans, de que efectivamente había nacido en el cuerpo equivocado, de que este era un tema biológico, que no estaba loco, porque cómo desde tan pequeño yo iba a verbalizar algo como eso, ¿cierto? Y lo usa juventud, porque ahora ya más viejo, más maduro, con harta terapia psicológica de por medio, lectura y estudio, me di cuenta que finalmente lo que yo buscaba a esa edad era ser como mi hermano, o mejor dicho, que me dejaran hacer las cosas que dejaban hacer a mi hermano. Lo mío siempre fue jugar a la pelota, treparme a los árboles, qué sé yo, jugar con barro. Entonces, en mi mente infantil, pude notar que a mi hermano se le eran permitidas ciertas cosas que a mí no, sobre todo en esa época, yo soy del 80, del 83, que no lo crean. Entonces, en esa época, que una niña jugara a la pelota, no estaba muy bien visto que lo hiciera la señorita. Y bueno, cuando uno es una niña con una energía equivalente a la del demonio de Tasmania, comprenderán que yo no me voy a comportar mucho como mi compañera, digamos, como las niñas de mi edad. Entonces, inconscientemente, me fui identificando con los niños. Bueno, con el tiempo crecí, eventualmente llegaron los cambios corporales propios de la pubertad, lo que provocó en mí un profundo rechazo hacia mi cuerpo, porque recuerden, yo ya venía identificándome con el sexo opuesto. Bueno, y esta etapa, yo la encuentro, es crucial para el desarrollo psicológico, porque hay que tener en cuenta que gran parte de los trastornos mentales tienen sus primeros síntomas y apariciones entre los 14 y 18 años. Suecia, por ejemplo, se anota con un alza de 1.500%, con una tendencia marcada entre los 13 y 17 años. Reino Unido lo sobrepasa con un alza de 4.400% en 8 años. Hay que decir España, Cataluña, por ejemplo, sorprende con un incremento de 7.600% de adolescentes buscando transición de género en el rango etario de 10 a 14 años. La comunidad valenciana, por otro lado, se hizo un seguimiento a las personas atendidas en la unidad especializada de salud trans y tiene un aumento desmedido de 10.000% en 5 años. 5 años, no estamos hablando ni siquiera de 100%, 500%. 10.000% aumento de jóvenes buscando transición. Bueno, con esto no pretendo demonizar la transición de rol social al sexo opuesto y lo digo de esta forma porque todos acá sabemos que la biología es inmutable, siento que el sexo no cambia, sino que lo que uno hace finalmente es transicionar en el rol social. Pero es necesario hacer un llamado a atención al ver estos números porque finalmente se traducen en personas, se traducen en jóvenes, en niños cuyas vidas están siendo arruinadas por una retórica obsesiva, infundada y ascientífica por lo trans. ¿No? Que es esta ideología de género. Tenemos como plato principal al maestro Pablo Muñoz y Turrieta, ¿cierto? Que en gran medida, gracias a su trabajo, me ayudó a corroborar algo que yo ya venía intuyendo y que lamentablemente no me equivocaba. Las alzas que les mencionaba conllevan también al alza de la detransición, que es cuando las personas vuelven atrás. Pasaba a representar, por ejemplo, del 0.3% de la población trans a un 12% según el estudio de Elie van den Butch del 2022, que cabe destacar que ella misma es una persona que le transicionó. Empezó su transición en la adolescencia y al darse cuenta que no existían estudios respecto al tema hizo su propia investigación, que se las recomiendo porque también habla mucho sobre las comorbilidades psiquiátricas asociadas a la comunidad trans. Y por otro lado también tenemos el aumento de desistidores, que son quienes detienen su hormonización. No necesariamente vuelven atrás como los de transicionadores, sino que la detienen. Y según la investigación de Cristina Roberts, que analiza los registros médicos de salud, del sistema de salud militar de Estados Unidos por 7 años, estima que al menos un 30% de personas que transicionan desisten. Nuevamente, son números preocupantes que son vidas finalmente que están siendo arruinadas por esta ideología. Quizás muchos de ustedes no lo perciban, pero estas alzas también se están dando en Chile. Nosotros lo vemos cada vez que los padres se contactan con nosotros para preguntarnos qué hacer con sus hijos, con los compañeros de sus hijos, con sus sobrinos, con los nietos. Incluso los mismos jóvenes de repente buscan en nosotros de cierta forma ayuda, ya que de alguna manera nosotros lo vivimos en carne propia. Estos gráficos son de un meta-análisis de 194 estudios donde corroboran esa información. Yo siempre fui una niña más masculina que el resto, con intereses y gustos asociados a los hombres. Lo que siempre fue motivo de crítica, de burla, de ridiculización y humillación constante. Sobre todo en la etapa puberal donde los cambios físicos fueron muy fuertes para mí. Mi forma de ser, mis movimientos, mis gustos, incluso los hobbies que yo tenía eran considerados de hombre. Por lo que siempre se me inculcó de alguna manera que yo no pertenecía al mundo de las mujeres. En la cara me dijeron que yo era una mina penca, que no era mujer, que ningún hombre se iba a interesar en mí. Y perdón que me emocione un poco, pero uno igual se va a ese punto de los recuerdos. Pero bueno, ahora igual me río. Por ejemplo, a mí me decían Rambo por mi forma de correr. Y claro, ahora con la adultez uno se ríe, se da cuenta que finalmente es un bullying inocente de alguna manera, porque entre todos los cabros se hacen bullying. Pero es preocupante cuando en el fondo ese bullying no sabes cómo solucionarlo. No saben por qué te lo dicen y no sabes cómo solucionarlo. Ojo, y con esto yo no quiero culpar ni a mis padres ni a la sociedad como lo hace el activismo progresista hoy en día para que me rindan plentecía y pedir mis privilegios. Sino que es básicamente para que entiendan cómo mi mente se fue alterando al punto de desarrollar un trastorno de identidad sexual. El trastorno de identidad sexual es cuando se produce, de forma simple, la identificación persistente al sexo opuesto, experimentando una disforia de género que en teoría es el profundo y angustiante malestar por la propia identidad sexual. En palabras simples, yo asocié mi autoestima a la masculinidad identificándome inconscientemente con el sexo opuesto. Y así como, por ejemplo, algunos asocian su autoestima a la delgadez y llegan a un punto de desarrollar un trastorno alimenticio, la anorexia, yo desarrollé el trastorno que hace que la proyección de mi sexo biológico, digamos, en la identidad psicológica no sea acorde, produciendo una distorsión o más bien una especie de disonancia cognitiva, generando una identidad psicosexual alterada. De esta manera, mi percepción sobre mí mismo fue la de pertenecer al sexo opuesto y no al propio. Y aquí sí podemos hablar de, digamos, el término de la autopercepción en forma correcta, digamos, porque tiene que ver con el tema de disonancia cognitiva y psicología, y no como lo ven en los colectivos políticos LGBT hoy en día, que es más asociado a los gustos, a los sentimientos que por definición son cambiantes. No sé si se entiende un poco lo que expongo. Yo sé que a veces es como difícil de entender, pero tratemos. Bueno, insisto, podría hablar horas sobre el tema, pero en honor al tiempo y para no alargarme más, quiero terminar con un par de reflexiones que me interesa mucho que se llenpa la casa. Bueno, primero, espero que hayan comprendido lo que experimenta una persona transexual y que es mucho más profundo a lo postulado por el colectivo político LBGT, queer, woke, como quieran llamarlo. Por lo tanto, la comunidad o la población LBGT o trans no es lo mismo que el colectivo. Por favor, no nos metan a todos en el mismo saco. Muy importante, porque justamente hoy, hace unos días en Rusia, se aprobó una ley para eliminar todo tipo de transición de niños y adultos. Entonces, gente como uno, que es hormonodependiente, se queda sin tratamiento médico. Es necesario que lo puedan entender bien. Y por otro lado, tengan siempre en cuenta que el ambiente puede afectar a las personas al punto de desarrollar un trastorno, sobre todo si hay una predisposición genética o algún tipo de experiencia traumática, etcétera, de por medio. Por eso, eventualmente, la ESI, con el afán de hablarle a los niños de manera tan simplista y superficial sobre la transexualidad, como una identidad, como un constructo social, incluso como algo biológico natural, puede generar afectaciones psicológicas graves en los jóvenes, como concluye la doctora Hilary Kass en su revisión de estudio y posterior informe que dio pie a los cambios de protocolos de salud de atención trans en menores en Reino Unido. Sobre todo teniendo en cuenta que en la adolescencia y por el propio desarrollo del ser humano, los jóvenes van a experimentar cambios físicos rápidos y muy fuertes. Lo que probablemente va a generar una incomodidad corporal es normal. Todo lo pasamos en la etapa puberal. Y por otro lado, la misma construcción identitaria que se produce en esa época hace que se generen algunas confusiones identitarias o confusiones de roles. Es lógico y natural que se generen esas confusiones. Entonces no parece muy lógico hablarles de cambio de género como quien cambia de ropa. Y termino con la frase que me encanta decirles que los niños deben poder ser libres para desenvolverse como quieran. Deben tener la libertad de explorar y autoconocerse para definirse, más no etiquetarse. Mucho menos siendo presionados por terceros. Los dejo con él. Muchas gracias. Gracias.